¿Qué fue lo que tanto les dolió? ¿Por qué tanto odio hacia Esteban? Es una buena pregunta. Esteban, para que lo recordemos todos, es el primer mártir de nuestra Iglesia Católica. Un hombre que recibió un encargo de servicio, él estuvo en el grupo de los primeros siete diáconos. Un hombre versado en las Escrituras, con una sabiduría a la que nadie podía vencer. Y que fue acusado ante el Sanedrín con una serie de calumnias, en lo cual hay un gran parecido con nuestro Señor Jesucristo. También Cristo fue llevado ante el mismo tribunal y también llevado con una serie de calumnias. Pero, ¿qué fue lo que tanto les dolió? Es decir, ¿por qué ese odio extremo hacia Esteban? ¿Qué fue lo que dijo que era tan grave? La primera lectura de hoy nos muestra la denuncia que Esteban hace. Y es interesante porque Esteban está en el Sanedrín, básicamente porque hay acusaciones contra él. Pero es en el Sanedrín donde él acusa a los que lo están acusando a él. Es algo muy parecido a lo que también sucede cuando Cristo estaba en el Sanedrín. Recordemos que Cristo en el Sanedrín es interrogado por Anás, que hacía las veces de sumo sacerdote, aunque no era legalmente el sumo sacerdote, pero bueno, hacía las veces de sumo sacerdote. Y Anás le pregunta a Cristo, ¿qué es esa enseñanza que tú tienes? Básicamente lo que quería era que Cristo dijera algo inapropiado para entonces pillarlo en sus propias palabras. Bueno, eso es lo que le dice Anás. Y Anás está sirviendo de acusador frente a Cristo. Y entonces Cristo le responde a Anás, yo he hablado abiertamente en el templo, en la sinagoga. Yo he hablado abiertamente. ¿Les puedes preguntar a los que me han oído? Esas palabras de Cristo, cuando estaba ante el Sanedrín, están mostrando una acusación. Porque precisamente el comportamiento de Anás y de muchos de los jefes de los sacerdotes, era un comportamiento lleno de intrigas y pequeños, ¿cómo se dice esto? Estos pequeños grupitos conciliábulos. Anás era de esos que se reúnen en el grupito, murmura aquí, murmura allá, acomoda las cosas. Cristo dice, no, yo no soy así. Conmigo no tienes ese problema. Yo hablo abiertamente. Entonces, fíjate que el acusador, que era Cristo, pasa a ser el que hace la denuncia. Lo mismo Esteban. Pero vuelvo y pregunto, ¿qué fue lo que tanto les dolió? Básicamente, lo que les dice Esteban es, ustedes están fuera de sintonía. Están fuera de sintonía porque Dios les dio la ley y ustedes no la han cumplido. Están fuera de sintonía porque Dios les dio el justo. El justo por excelencia. Lo que nosotros diríamos, llamaríamos el santo. Les dio al santo por excelencia, que es Cristo. Y ustedes lo rechazaron. Están fuera de sintonía. Porque ustedes son duros de serviz. Que es la expresión bíblica para referirse al que es desobediente. Y hace su capricho. Ustedes son duros de serviz. Ustedes están fuera de sintonía. Ustedes creen que tienen a Dios atrapado. Ustedes creen que ya conocen a Dios. Y que ya dominan la situación. Y ustedes están fuera de sintonía. Y tan fuera de sintonía estaban. Que al escuchar estas palabras, se tapan los oídos. Gritan y caen sobre Esteban. Entonces la pregunta que a mí me queda es. ¿Y nosotros? ¿Nosotros estamos en sintonía con Dios? ¿Nosotros sabemos conectar con el Señor? ¿Nosotros somos dóciles a su palabra? ¿Recibimos a Jesucristo? ¿Acogemos el don de su Espíritu? Toda la denuncia de Esteban es. Ustedes están fuera de sintonía. No se nos olvide preguntar. ¿Y yo qué? ¿Y mi vida qué? ¿Y mi familia qué? ¿Y mis amigos qué? ¿Estoy fuera de sintonía? ¿O estoy, así lo permita Dios, por lo menos empezando a sintonizar con su palabra? ¿A sintonizar con su Espíritu? ¿A sintonizar con su Evangelio? ¿Qué gran pregunta la que nos deja este gran mártir? ¿Cómo se llama? ¿Qué?